¿Cómo estás Felipe, Karen? ¿Cómo están todos? Bueno, volver hoy día al matinal es súper especial porque fue el lugar que me dio la primera oportunidad. Fue donde me formé. Le tengo mucho cariño, de aquí conocí hasta a mi señora, a mis amistades, muchos amigos, mucha gente querida, algunos todavía trabajan aquí y es súper rico volver a encontrarnos. ¿Quiere una cosa como Kiko? ¿Quién quiere ese café? Estar en los temas importantes y de una manera un poquito más simpática y grata, yo creo que nos hace falta, no hace falta conversar, no hace falta reírnos, pero con ese desafío de que mañana tiene que ser mejor y eso es súper motivante. Eso es el buenos días a todos, ojalá que les guste, le vamos a poner todo el guataje del entero. ¡Ah, están! ¡Todo el guataje! Y se lo estamos poniendo todos los días, ¿o no? Eso pues. Bueno, entonces...